Hola compañeros, en efecto en este momento ya ubicados en el hospital escuela, precisamente en el área donde se entregan los resultados de exámenes. Vean ustedes que está completamente cerrado esto debido a que todo el gremio de médicos, verdad, ya ha anunciado que este día nuevamente van a paro laboral. Solo estarán atendiendo emergencias. Vamos a tratar de dialogar con las personas estimadas. Ustedes venían a hacerse exámenes. No, yo venía a mi consulta que a los seis meses los están viendo porque a mí me han operado dos veces de cáncer de tiroides y ahorita nos dicen que vengamos hasta el 15 de diciembre a sacar la cita para que nos miren hasta el otro año. Y de los exámenes no, porque dicen que no las han pagado. Y ya no saben que el gobierno, así es, pues entonces ¿para qué trabajan? Si el gobierno les atrasa los pagos, ¿qué tiene que ver? Madrugar para nada, mija. Pero bueno, ¿a qué esperar? Vean, esa es la situación actual. Ya hay muchos pacientes por aquí. Usted también venía a realizarse exámenes. Sí, venía a reclamar unos exámenes, pero no quiero jalar la cámara. Y resulta que no están atendiendo. Yo estoy desde aquí, desde las cinco de la mañana haciendo fila para reclamar unos exámenes de mi padre que viene desde el paraíso. Son unos exámenes para realizar una cirugía. Sin exámenes no hay procedimiento. Entonces yo hago un llamado a quien corresponda. Que tenga misericordia de las personas. Por favor, a quien corresponda. O yo les hago un llamado y les digo, páguenles. Así como ellos trabajan, ellos necesitan un sueldo. Si a ellos no les pagan, ellos nos van a dar una mala atención a nosotros. Aquí hay un montón de gente que se fue, que vino a reclamar exámenes, pero tuvo que irse lamentablemente sin nada. Entonces yo hago un llamado. Por favor, a quien corresponda. Páguenle a su gente. Páguenles el sueldo que tanto necesitan. Muchas gracias. Por acá vamos a finalizar este contacto. Porque vean, ustedes sigue llegando más gente. Venía usted también a reclamar exámenes. Bueno, vean ustedes, venían más personas a reclamar exámenes. Ya se retiran porque ya les han dicho contundentemente, no hay entrega de exámenes. No hay, verdad, consultas. En este momento nada más el área de emergencias estará atendiendo. Porque a las siete de la mañana, ya en unos minutos, estará todo el personal médico en asambleas informativas ante la falta del pago que ellos reclaman. Compañeros, con este informe en cámaras de Alan Godoy. Retorno con ustedes.